Cómo le hablas, tanto amar, me diste tú, se marchitao Me marcho hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele ¿Qué tal, ay, cómo me duele? 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 ¡Aplausos, por favor! ¿Qué tal, ay, cómo me duele? 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 Aplausos, padres de familia Claro, vere...! Fuertes los aplausos, gracias por su presencia Nos vamos a con su presencia, por favor, por este costadito Agradecer a los estudiantes PARES de Biblia Y no quiero olvidarme, en cada discurso lento siempre he volvido delante de las autoridades hay todo un equipo hay todo un equipo técnico hay todo un equipo que va por detrás que trabaja bajo la sombra en las oficinas y obviamente quienes salimos a la palestra somos las autoridades yo también en esta ocasión quiero pedir un fuerte aplauso para todo el equipo técnico que está detrás del gobierno municipal ingenieros, arquitectos fuertes aplausos por favor quienes trabajan día y noche no conocen ni dormir yo, recuerdo bien está aquí el ingeniero Balcázar, gracias de verdad he visto su trabajo para consolidar módulos y también el arquitecto que estaba para trabajar todo eso, el ingeniero y lo mismo pasa con nosotros queridos colegas nosotros somos autoridades pero tenemos un equipo y también voy a pedir un fuerte aplauso para todo mi equipo técnico por favor los técnicos licenciado Bani, Jimena que mire yo estoy acá pero ustedes lo van a ver moviéndose por todo lado son personas que trabajan son el cuerpo y lo mismo pasa con el consejo técnico distrital yo quiero agradecer de todo corazón queridos colegas directores directoras muchísimas gracias con el apoyo ustedes hacen la gestión gracias a ustedes es este trabajo que estamos inaugurando hoy día todos los presentes acá hemos aportado desde donde hemos estado y desde donde hemos podido agradecer infinitamente siempre lo digo y voy a volver a repetir las autoridades somos pasajeras las autoridades deciden un monte económico manejan manejamos POAS ingresos económicos pero lo que se tiene que valorar es la voluntad la iniciativa de la gestión en que se van a invertir estos recursos este edificio tiene su su historia y lo conocen ustedes la mayoría de que costó costó y que bien que haya costado bastante consolidar ¿por qué? porque así lo vamos a valorar más esto no ha llegado fácil sabemos como ha sido el trabajo peleas ahí está el consejo el consejal campero nuestro alcalde todos apoyando con su granito de arena para poder consolidar este edificio se pone a disposición para todo público y las ex autoridades conocen que acá no solamente vienen alumnos ex alumnos padres de familia atendemos a personas a nivel nacional hasta internacional nuestro alumno se va a Chile y vuelve acá por sus documentos ¿cuántos documentos no se han popizado ahí adentro? ¿cuántos documentos no se han perdido? ¿cuántos documentos no están ordenados? y seguramente ahora nosotros también vamos a dar esa calidad de atención y lo vamos a ocupar estos ambientes para el beneficio y a disposición de toda la comunidad para no cansarles quiero también adherirme a los pedidos esto es un inicio y estoy seguro que vamos a seguir trabajando porque tenemos un alcalde que no conoce la palabra no eso es lo bueno no conoce la palabra no en su vocabulario no existe ya voy a hacer una canción un aplauso por favor un aplauso yo sé que vamos a ver tal vez estamos en el epílogo de nuestra función pero yo sé que vamos a ver y vamos a concretizar ya no es mucho mi querido mi alcalde por si acaso ya ha decidido delante de los directores dijo y lo miró y me alegró bastante porque me ilusionó inclusive nada más dijo ¿no? nada más bueno con eso yo creo que vamos a paso fino en el alcalde porque esto es su gestión este es trabajo de usted la decisión que usted toma de invertir un recurso económico en beneficio de toda la comunidad es su trabajo nosotros simplemente somos soldados para poder acompañar en su gestión usted le queda mucho está apenas llegando a media gestión y creo que también es un alcalde que hay que saber valorar porque las obras hablan por sí solas querido alcalde esta obra hermosa porque muchos no se imaginaban que iba a ser así es una obra moderna son ambientes adecuados vamos ya tenemos concluido el proyecto en la segunda fase concluimos y como alguien dijo esta parte vamos a demoler y el sueño más aspirado también será pues un tinglado próximo en las siguientes gestiones y con eso este hermoso ambiente se va a convertir en uno de los distintos proyectos educativos más diferentes de todo el norte integrado acá seguramente vamos a poder agregar mucha gente hacer acontecimientos talleres porque vamos a tener un tinglado ese es el sueño que tenemos y yo sé que este sueño se va a lograr gracias a la voluntad de nuestro querido alcalde estoy seguro ya no le voy a pedir porque yo estoy seguro que sí va a ser yo sé que en su discurso nos va a decir déme un poco de tiempo y lo vamos a hacer muchísimas gracias que sea en buena hora gracias a todos mis directores autoridades no quiero olvidar de nadie juntas escolares por el apoyo en su momento muchísimas gracias que viva el apacaní que viva la educación que viva un hecho grande que viva y que viva las autoridades a ver si le ha convencido muchas gracias muchas gracias nuevamente por esta actividad que siempre conmemora esa unidad tanto de la parte dirigencial nuestros hermanos dirigentes si nos acompañan en estos actos no solamente porque peleamos la parte sindical sino que también vemos el interés del municipio y sobre todo siempre el apacaní se ha caracterizado por eso trabajar en unidad por el desarrollo sobre todo hace rato mencionábamos un decreto municipal que hemos emitido y esperemos siempre nuestras instituciones conllevar estos momentos de tristeza momentos de duelo en el municipio y recordábamos hace rato cuando decía nuestro padre al principio de este acto que es importante que como autoridades no solamente veamos el presente y no solamente veamos también cosas materiales sino que también tenemos que ver cuáles son nuestros valores en nuestra función pública en nuestra función sindical que bonito es recordar no hace rato decíamos a nuestro padre Arturo por muchas obras sociales educativas culturales y seguramente vamos a extrañarlo en muchos actos cívicos que nos han acompañado y eso es lo más valioso de una autoridad o en todo caso de un alguien que estamos siempre en la función pública dejar un legado dejar ese concepto de que hay que vivir para servir a los hermanos y hermanas y en ese entendido este proyecto cuando hemos visto con nuestro director distrital el hermano campero las veces que ha venido al despacho hay que mejorar las infraestructuras y a veces no se puede fácilmente entender entre hermanos pero cuando hay esa unidad hay este tipo de inversiones y nosotros en Iapacaní hemos dicho siempre vamos a asumir desde el momento de campaña una gestión planificada hemos ingresado el primer año vamos a empezar con el año de la educación y es fruto de eso que estamos casi invirtiendo más de 60 millones de bolivianos netamente en educación queremos dar también la grata noticia que este 13 de marzo que recordamos la creación de la tercera sección del municipio vamos a estar dando inicio a la construcción de un instituto tecnológico en Iapacaní que va a tener una inversión de casi más de 8 millones de bolivianos y así como estas inversiones seguramente también estamos mejorando bastante las unidades educativas sé que no alcanza los recursos pero en algunas ocasiones hemos optado también el trabajo comunitario el trabajo conjunto con nuestros papás cuando hemos dicho no alcanza nuestro poeta pero pondremos este material y usted es mano de obra y hemos asumido así mis hermanos y hermanas este año estamos apostando a mejorar también el tema productivo y estamos logrando grandes proyectos gracias a nuestro gobierno nacional en invertir en Iapacaní para que también haya oportunidades de trabajo no tenemos una empresa una microempresa una empresa municipal que pueda por lo menos dar oportunidad a nuevos profesionales y hay veces todos nos fijamos que en la alcaldía no más va a haber trabajo no es así y creo que en ese entendido nos han entendido también nuestros hermanos dirigentes que más allá también es una prioridad de mejorar nuestras calles avenidas caminos también hay que pensar en la producción porque es el pilar fundamental del desarrollo económico social de un municipio y en ese entendido quiero nuevamente agradecer por ese acompañamiento a nuestros hermanos dirigentes todos en unidad se logra hoy estamos aquí contentos por poder entregar esta primera fase que estamos invirtiendo doscientos nueve mil bolivianos nos hacía la entrega de una la complementación para tener mejor infraestructura con el entendimiento con la unidad mis hermanos vamos a mejorar la dirección distrital porque queremos que nuestros profesores nuestros directores tengan mejores condiciones de trabajo por la educación dicho esto nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes a toda la población sigamos trabajando inmunidad por el desarrollo de nuestro municipio de ya muchas gracias tres tres ¡Gracias!